Lo que es Red Bull nunca decepciona en cuanto a producción y lo que se imaginan siempre lo terminan creando. Entonces, definitivamente fue una experiencia muy grata. No sé, Mau, ¿tú cómo lo viviste cuando estábamos ahí? Pues yo no tan chido porque yo perdí, güey. Tú estuvo bien chido porque tú ganaste. Desde el tercer lugar no se ven tan bien las cosas. No, la verdad que estuvo muy chido. ¿Sabes qué me pasó? Que yo no tengo recuerdos de haber estado en un lugar batallando totalmente verde, ¿sabes? Después de que vi el video, como que mi mente acopló ese escenario y yo mi recuerdo de batallar lo tengo con la Matrix esa. O sea, sí me acuerdo cómo era el escenario, obviamente, porque no estoy tonto, ¿no? O sea, me hackearon, sí. Pero eso me pasa. O sea, el recuerdo que tengo yo batallando ahí es con el escenario. Mis recuerdos que tengo del escenario verde son como más, pues, antes, cuando fuimos a verlo, cuando probamos. Incluso entre batalla y batalla tengo los recuerdos de nosotros hablando en pantalla verde. Pero mis recuerdos batallando, batallando, los tengo como en los videos. Eso está creepy, ¿sí? Porque como dices, cuando... Eso cuando... Creepy, güey. Qué crico. Cuando batallas haces como una cápsula y no existe nada más. A veces ni la pista. Yo, cuando empezaba, me pasaba que ni la pista podía distinguir del todo porque me encapsulaba tanto. Y me pasó lo mismo. O sea, me encapsulé y ni siquiera me di cuenta que todo era verde. O sea, yo pensé que hasta me iba a marear, ¿sabes? Como que ver tanto un color como que me iba a hacer, no sé. Pero creo que estuvo chido. Creo que no nos afectó como la gente pensaba. A partir de año hacemos el 1-2, ¿no? Ahora sí. Bueno, el 1-2-3. El 1-2-3. 1-2-3 porque ya, ¿quién se va a ir? Aquí está, aquí está mi gallo. Se va con nosotros para la próxima Inter. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Tienen nuevos retos, invitaciones? Bueno, sabemos, asistiendo, tienes un freestyle con, un freestyle station con Visarap. ¿Alguno de ustedes los ha invitado Visarap o algún otro productor para hacer algo más? Ese vato quería conmigo, pero no. Todavía no, no me llegó al precio. No, todavía no me ha llegado esa oportunidad, pero espero que pronto. ¿Ustedes qué onda, amiguitos? Cuéntenme. Con Sónico también está haciendo sesiones, que es un talento de México. ¿Tú tienes, no? Yo exacto. Ahora no lo tenemos aquí, pero un saludo a mi carnal. DJ Sónico. Sí, el DJ que va a estar en las batallas está haciendo unas sesiones. Sí, justamente Cerco tiene una music session con él que está bastante buena. Yo tengo una freestyle session, como las convenciona. Y bueno, hablando del tema de Visarap, no. No, pero en realidad hay mucha colaboración, ¿sabes? Entre el mismo equipo, como dices, a Joyker, con Sónico, acá mi compadre, con Brasco, acá también con Brasco. O sea, toda la gente está trabajando, entonces esperen muchas cosas ahí, locas. Yo sí quiero aprovechar el bug. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Acabamos de crear el grupo musical de Ovejas Negras, que es con mi amiga la señorita Lady K, mi amigo Skel y su servidor Raptor. Entonces, para toda la gente que esté viendo esto, vaya a buscar Ovejas Negras MX. Acabamos de sacar el segundo sencillo, que se llama Bonnie and Clyde, para que lo chequen y ya aprovechen el bug. Y vamos a sacar un podcast, que se va a llevar la interferencia. Muy poco. Bueno, pero sí, vayan a checar Ovejas Negras, por favor. Talento Urbano. Hablando de lo de la pandemia, yo sé que los ganadores posicionan sus buenos premios, pero sobre los eventos que ya no hubo, ni las contrataciones que hubo, si les afectó económicamente esta pandemia. Yo creo que afectó a todos, no es que solamente ganamos. No solamente monetariamente, ¿no? Sí, no, todo. El ritmo. Sí, el regreso y eso, que cabe mencionar también que Batalla de Campeones fue el primero, ¿no? Que dio como ese impulso a hacer un evento completamente en streaming. Hicimos varios equipos y creo que de ahí fue cuando se reforzó muchísimo más este concepto de Batalla de Campeones, porque todos quedamos felices. Y a la vez de que no había público, no nos sentimos incómodos porque teníamos como el aliento y el apoyo de nuestros compañeros de equipo, ¿no? Sumando también que hacemos equipos que normalmente no se ven. No es como que en cada competencia puedas ver esa alineación como de equipos. Entonces eso también lo hace interesante porque puedes ver cómo se combina cada uno de los freestylers. No, yo nada más quiero hacer un shout-out. Yo quiero decir que... Te quiero. No, este, así nada más rápido del tema relacionado. Yo la verdad quiero, o sea, mencionar y hacer el aporte de que, por ejemplo, gente como Red Bull y como Urban Rooster, la verdad, se sacó la casta durante todo ese tiempo. Y junto con otras colaboraciones como las que dice Mao que hicieron de Batalla de Campeones. Porque la verdad era un año muy, muy, muy complejo. Y la verdad es que esos, todos ellos buscaron la forma de, uno, de hacer batallas y, dos, de apoyar a los freestylers. O sea, de sacarlos, este, de, de, o sea, de sacar la manera, de sacar adelante la forma en la que se siguieran haciendo esos eventos para que nosotros, una, pudiéramos seguir teniendo como trabajo, por así decirlo. Y, dos, seguir teniendo esa exposición y que no se perdiera un año completo de no saber nada de nosotros, por así decirlo. Sí, no, yo creo que, perdón que te interrumpa, señor Fuentes. Yo creo que, como les comentaba, más allá de nosotros que perdimos por los shows que se cancelaron, ya teníamos, pues, prácticamente, pues, todo el año cubierto de shows, de eventos. La gente que, que perdió junto con nosotros, pues, fue la gente de producción, la gente que conecta los, los cables, la gente de las luces, la gente del staff en general. Todos ellos perdieron, perdieron todo el trabajo que ya tenían asegurado, todo el año que tenían asegurado con nosotros, al menos, pues, perdieron ese, ese, ese salario. Y, de ahí, pues, viene la gente que, que vende incluso aguas afuera de los eventos, ¿sabes? La gente que, que estaciona los coches en los eventos. Toda esa cadena de, de, de producción que se hace en un evento, más allá de solo los artistas que estamos aquí, fue la que salió más afectada. Porque es la gente que más necesita estar ahí constantemente trabajando, la gente que más necesita que esté seguro el evento, pues, fue la que más se vio afectada. Nosotros, como quiera, tuvimos apariciones, colaboraciones con, con marcas, con, no sé, con, con tiendas, con, como sea, nos la vimos para, para ir sacando adelante nuestra imagen, contenido. Incluso, ¿no? Ustedes que están ahí con el JOTV, pues, están, están produciendo constantemente contenido. Pero toda la gente que, que trabaja en los shows, en la infraestructura, pues, fue la que se vio más afectada, ¿no? Totalmente. Sí, con nosotros, ¿no es una invitación de este día del evento para que compren boletos, por favor? Sí, pues, a toda la raza de Monterrey. El 25 de junio vamos a estar aquí mismo en el pabellón M. Las personas que ven aquí, todavía vamos a tener más gente, vamos a tener el DJ Sónico, vamos a tener un invitado especial, el señor Lobo López, el DJ Franco Escamilla. Entonces, pues, no se lo pueden perder, vamos a tener un show único, pueden comprar sus boletos en la taquilla, aquí en el auditorio y en Ticketmaster. Entonces, pues, no hay pretexto para perdérselo, pandillaros. Esperamos por acá, porque el show va a estar bastante épico. Yeah. Muchas gracias. Sí, así como lo dices, la adrenalina del público es incomparable, pero, pues, la producción, pues, fue un beneficio, ¿no? Ahora sí que unas por otras. Chicos, nos ayudan con una fotografía todos de pie, pero... Bueno, muchas gracias. Gracias. De este lado, por favor. De este lado, por favor. De este lado, por favor. Bueno, Rafter, bueno, despedimos aquí la rueda de prensa desde el Instagram de Rafter, de Universo Freestyle y de toda la gente que está checándolo. Próximamente, Freestyle Monterrey. Bueno, muchas gracias, gente. Recuerden, el 25 se va a poner muy cabrón. Ya aquí dieron una breve plática de lo que se trata, así que ya saben, vayan a seguir estos maestros, dioses del fristo. Muchas gracias.